¿Nombre? Mi nombre es El Gran Sartreana. ¿Qué cartel perteneces? Perteneces a Nueva Generación. ¿Quiénes son tus patrones? El Duda y Beto Ramos, cargados del Sector 3. ¿Qué autoridades tienen hoy en el cartel? Fiscalía. ¿Qué autoridades apoyan ahí con ustedes? Todos en general. Municipal, estatal, federales, fiscalía, especialmente en homicidios. ¿De qué forma los apoyan? Me tiran las autoridades cuando vamos a ejecutar a él. ¿Quién de sus grupos atentó contra las policías a popa? Los deltas, los ordenados por la gallina, ejecutaron un grupo de Santo Román, delta 2. ¿Por qué atentaron contra la policía? Porque reventaron una casa en San Lino de la Universidad. ¿Tu nombre? Iván Fulgara. ¿A qué te dedicas? Soy chofer de Google. ¿Y qué se hace ahí con ellos? Hugo Miguel Cáceres, que viene a Guadalajara. ¿Tu nombre? Miguel Antonio Martínez de Calama. ¿Qué cartel penales es? Alcantel Real es por nueva generación. ¿Y a qué te dedicas ahí con ellos? Recibo droga en Estados Unidos, en los estados de Minnesota, Kansas City y Austin, Texas. ¿Cuánto año vamos a recibir este día en el mes? Aproximadamente 5 toneladas al mes. Para el cartel de calícola generación de cocaína y cristal. Recibo droga en Estados Unidos, India. Recibo droga en Estados Unidos, brakes ¿Es algo que testimone? Gracias.